Lección 314. Busco un futuro diferente del pasado. De una nueva percepción del mundo, nace un futuro muy diferente del pasado. El futuro se ve ahora simplemente como una extensión del presente. Los errores del pasado no pueden ensombrecerlo. De tal modo que el miedo ha perdido sus ídolos e imágenes, y al no tener forma, deja de tener efectos. La muerte no podrá reclamar ahora el futuro, pues ahora la vida se ha convertido en su objetivo, y se proveen gustosamente todos los medios necesarios para su logro. ¿Quién podría lamentarse o sufrir cuando el presente ha sido liberado, y su seguridad y paz se extienden hasta un futuro tranquilo y lleno de júbilo? Padre, cometimos errores en el pasado. Pero ahora elegimos valernos del presente para ser libres. Ponemos el futuro en tus manos, y dejamos atrás nuestros errores pasados, seguros de que tú cumplirás las promesas que nos haces en el presente, y de que, bajo su santa luz, dirigirás el futuro.